¿Aprendí mucho? No, yo no sé si está en la clínica ¿A qué derecho? Derecho, maestro Bueno, bueno, conocimos ese pedacito de sitio Yo ya había estado ahí Con mi mamá ¿Y aquí qué? Ah, el derecho Oh, ya Ok, ahí nos mandó doña Cecilia una de estas Que estaba vendiendo una casa Una casita de un piso Cuarenta millones ¿Sí? Sí No pongas bajas A ver si se va a almacenar De aquí De aquí De aquí No pongas bajas ¡Gracias! ¡Gracias!